El día de hoy venimos a cumplir un compromiso que asimimos hace un tiempo, que era traer un móvil de alta complejidad. Hoy hicimos entrega a nuestra directora del hospital, a la doctora Garay, una ambulancia con todo el equipamiento adecuado para lo que son traslados de pacientes críticos. Este móvil tiene desde un electrocardiograma hasta un cardiodefibrador, hasta un respirador, para traslado de pacientes COVID y no COVID conforme a la necesidad que tenga la institución. Bueno, sabemos que el hospital de Altagracia está afectado a lo que es el Centro de Operaciones de Emergencia Regional, la cual nuclea más de 50 localidades y estamos conscientes de que el hospital va a tener un aumento de la demanda sanitaria, no solo por la patología COVID, sino como siempre decimos, de lo que es la patología habitual que demanda nuestra sociedad, que no podemos descuidar por la pandemia COVID. Nosotros le tenemos que dar garantía a nuestra gente que vamos a seguir atendiendo las patologías habituales que tiene nuestra comunidad, razón por la cual hoy venimos a dotar al hospital del refuerzo adecuado para poder trasladar a nuestros pacientes críticos en tiempo y en forma. En Altagracia, la verdad que se viene trabajando de una forma excepcional, yo no tengo otra cosa que felicitar, no solo al Centro de Operaciones de Emergencia, sino al municipio, al hospital, al personal de salud. Se vienen haciendo y diagramando actividades como, por ejemplo, la detección, la ampliación diagnóstica para la detección de personas que puedan ser portadoras asintomáticas y principalmente el muestreo de una comunidad que es el área más representativa, por ejemplo, el equipo de salud. Se están testeando a todos los equipos de los geriátricos, de Altagracia, y hace más de 15 días que venimos teniendo resultados negativos. Razón por la cual, les digo, hoy vamos a analizar todas las muestras de ayer. Ayer hicieron prácticamente 300 testeos, eso es un número muy bueno. Y el hecho de que tengamos más de 10 días con resultados negativos, no es porque no se hace, sino todo lo contrario, se amplió el espectro diagnóstico y viene siendo negativo, es muy alentador para nuestra comunidad de Altagracia. ¡Gracias!